El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por amar de lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Su corazón Lastimado y ofendido Me indicaba su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ya razona por favor Por amor Y por amor Le lloré Le lloré como un chiquillo Se regresó Se regresó ¡Ay Dios mío! 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 ¡Ay Dios mío!